No te camufles, no te camufles, que sabemos que eres un puto madero Esto es una inflación, M.I.P. Nos apara la Constitución, ONgnada del Dedicado Vardarias 1.500 Cuando cùng la pagó usted, nos he de Ihnen Te demuar Yo no le estoy murtando, yo le propongo para la sanción Nos con A's, Nos con B, y Al asi con chi Se cobra Yo quiero mear employed Yo para miar, ¿Que te puedo hac? Son 1.500, por 1.500 me das, mira, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500 y 3.000, 3.000. Identificados, Carmen, identificados, 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 si no hay nómina. Mira, Alfredo, en cualquier momento, Alfredo, mira. Ten cuidado, no te mea. Ten cuidado, no me es nomina. Eh, 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 eh. Puta policía, poca diversión. ¿Dónde está? Es el batón. Son más de los hijos de puta. ¿Qué son pedos? ¿Los maderos o los taxistas, Fredo? No, mira, mira, mira. El ataque, el ataque mortal. Este es el ataque mortal. Ahí, ahí. ¡Cója velocidad, Fredo! ¡Velocidad! ¡Súper poder! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Increíble! ¡Es genial! ¡Eso es un ataque, lo de más tonterías!